India amaneció este viernes irrespirable tras la celebración del Diwali o Navidad Hindú, pese a que las autoridades prohibieron la venta de petardos en Nueva Delhi para evitar los altos niveles de contaminación que el año pasado elevaron la alerta al nivel de emergencia sanitario. Aunque con menos pirotecnia de lo habitual, Nueva Delhi despertó con altos niveles de polución en el aire con leves variaciones según las zonas capitalinas respecto a los datos del año pasado. La Oficina Central de Control de Contaminación de Delhi difundió los valores de las partículas PM10 y PM2,5, que son tenidas en cuenta por su alta toxicidad para el ser humano. En el sur de la capital, los valores PM10 alcanzaron 902 partículas por metro cúbico, frente a las 441 del año pasado, mientras que en el caso del PM2,5 llegaron hasta los 794, un ascenso respecto a las 378 del 2016. El pasado 9 de octubre, el Tribunal Supremo de la India prohibió la venta de petardos hasta noviembre, para evitar un diwali con la omnipresente y contaminante pirotecnia habitual, algo que se apreció levemente pero que no evitó que la capital india volviera a levantarse envuelta de humo.